Bueno, hola, bienvenidos a la siguiente misión, misión número 3 de Battlefield LA, lo que sea. Tenemos que resistir acá, a estas mierdas, a los piqueteros, a los invadidos de los piqueteros. Queremos ir con los pasajeros a, no sé dónde, a un refugio, y nos piquetearon la calle acá. Vamos a darle los autos, si vuelan todos, seotan todos. Vale, explotá, mierda, cuánto estilo tenemos que dar. Mierda, cagate ahí. Si no murió con eso, no sé. No lo veo acá. Se nos vienen, se nos vienen. Siguiente la intensidad. Oye, allá hay dos más, ¿no? ¿Por qué no se suben ustedes también ahí? La madre. Siempre el boludo, tengo eso yo. ¡Un civil! Ah, vete, lo mata. Cuidado por el ámbito. ¡Dame algo de cobre! Bueno, así hay que estar como cinco horas. Un robot, boludo, ¿qué va a hacer? ¡Un robot, boludo, qué va a hacer? ¡Llegame ese boludo! ¡Llegame algo de cobre! ¡Llegame algo de cobre! ¡Llegame algo de cobre! Me bajaron drásticamente. Ahora hay que venir por acá. Saltamos por acá y así no se hace. ¡Llegame algo de cobre! ¡Morite mierda! ¡Morite! ¡Morite! ¡Mate volar! Literalmente lo mate volar Sube, sube, sube la marea ¡Ay, la puta madre! Bueno, fue fácil ¡A la mierda! ¡Bájate! 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 ¡No me puedo bajar! Ahí viene... ...Krizer con mi papá ¿Por qué siempre a mí, viejo? ¡Bájate! ¡Bájate! Eh... se supone que pasé la tercera misión ya No sé qué hacer, si cortarlo acá el video Cuando termine esto Bueno, pasé la tercera misión Es bastante rápido el juego Va a un ritmo muy acelerado ¿Qué es tu plan? Imla y yo vamos a distraer la unidad de aire alien Seguiremos con ustedes fuera de la zona de bomba ¡Ahora cambie! ¡No hay tiempo para perder! ¿Ves esa estación de gas? Ese es nuestro objetivo Necesitamos traer esa unidad de aire alien Si lo pudiéramos bajar Si lo pudiéramos bajar Deberíamos hacerlo fuera Por derrotar la estación Bueno, hasta la siguiente misión Nos vemos ¡Chau!